¡Aplausos! 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 ¡Yaküét esto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplaudissement! ¡Bonto! 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 ¡Aется, los dos, los 1 allחosos conmón poden manten encima esta final de la profesión de la CG. chapter série, ¡bienso! Mr Arcel, el aimer, atace de cette reuniónacedic alors esta reunión del torneo de CM4. ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores, ¡Mes con el último! ¡Veo a seguir desde el FCGM! ¡Chao, con este deño final! ¡Chao, con este botón! ¡Feliz! ¡No, yo te digo! Pues yo te digo solo por ti. ¡Has visto contra... ¡No, yo te quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! 1 hora después ¡Bella! 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 ¡Oh no! ¡My friend is on the bench! ¡Javi! ¡Moses! ¡Javi! 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 Mi amigo está en la venta Ella Mi amigo Mi amigo Mi amigo está en el barrio Stinky 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 Winky Stinky 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 Stain Stinky Stinky ¡Gracias! 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 toda esta la 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 el la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos,ечos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!